buenos días con todos y con todas soy germania rodríguez morales soy docente investigador de la universidad técnica particular de loja mi formación es ingeniera en sistemas informáticos y computación de la misma universidad tengo un doctorado y una maestría en ciencias y tecnologías de la computación en la universidad politécnica de madrid pues les voy a comentar un poco mi experiencia de formación y profesional en las steam porque opté por una carrera steam pues inicialmente fue mi afinidad por las matemáticas desde niña tenía ciertas habilidades y un gusto especial por las matemáticas que se reforzó en el colegio fue así que escogí la formación de físico matemático en el colegio en un colegio inicialmente en femenino y posteriormente mixto tuve la oportunidad de trabajar en grupos con compañeros de grupos de 40 hombres y 10 mujeres y realmente fue una experiencia siempre agradable posteriormente cuando tuve que escoger una carrera universitaria opté por los sistemas informáticos porque era una carrera en ese momento nueva sin embargo considero que el ámbito de las tecnologías es un ámbito transversal a todas las áreas de la humanidad y realmente me ha abierto muchas puertas he podido participar de proyectos nacionales e internacionales tanto de investigación como de vinculación con la sociedad he tenido también la oportunidad de desempeñarme en algunos cargos de gestión y considero que la carrera que escogí es una carrera muy pertinente especialmente en esta época donde justamente las steam la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas son las habilitantes para el futuro de aquí a 10 años pues me veo trabajando permanentemente formándome mi campo es un campo de permanente actualización y trabajando justamente para la sociedad considero que la diferencia la puedo hacer trabajando en ámbitos orientados más a las personas soy parte del grupo de investigación de tecnologías inclusivas en la universidad técnica particular de loja y me interesa muchísimo el lograr que las tecnologías se desarrollen en favor de los seres humanos que justamente sean esos habilitantes para la inclusión de aquellas personas quizá más vulnerables o necesitadas como son los niños los adultos mayores y las personas con capacidades especiales mi campo de interés actual pues además de las tecnologías inclusivas es la gestión de las tecnologías las competencias digitales justamente como habilitar a los ciudadanos para esa nueva era digital considero que el momento que nos encontramos actualmente es un momento crítico justamente porque nos ha permitido dar un salto quizá obligado hacia lo digital adicionalmente pues mi consejo o la invitación a todas las mujeres o las chicas que están decidiendo su futuro profesional es que opten por una ingeniería la ciencia realmente no tiene género todo es cuestión de tener el interés la perseverancia y las ganas por trabajar en un área específica finalmente la invitación a que opten por la carrera que sea de su interés si su carrera está en las áreas steam ciencia tecnología ingeniería y matemáticas tómenlo es un reto que realmente vale la pena muchas gracias